Ya han pasado dos meses desde que lamentablemente Flor Silvestre partió de este mundo. Esta gran leyenda del cine mexicano dejó un gran vacío. Y ahora fue a través de una entrevista que la hermana de Pepe Aguilar, Marcela Rubiales, quiso revelar cómo se repartió la herencia de esta cantante y actriz, que ahora afortunadamente ya está descansando. Obviamente esta noticia fue muy lamentable para muchos de nosotros, sobre todo para la familia Aguilar. Se ha mencionado a través de redes sociales que a una de las personas que más afectó esta noticia fue a la nieta de la actriz, la también cantante Ángela Aguilar. De acuerdo a una pequeña entrevista que le hicieron a la hermana de Pepe Aguilar, Marcela Rubiales, a través del programa Sale el Sol, ella reveló que su hermano Pepe todavía sigue muy afectado por esta noticia, que se siente muy triste aún. Sin embargo, gracias al tanatólogo de la familia, poco a poco han podido superar esta pérdida irreparable. Con respecto a la herencia de Flor Silvestre, Marcela reveló que su mamá repartió la herencia en vida, pues anteriormente ella ya había realizado su testamento, y había repartido a sus hijos lo que les correspondía, además de que también le repartió sus joyas a ella y a su hermana. A cada una le dio un anillo, sin embargo Marcela comentó que todo sigue en su cuarto, y no han revisado nada todavía. Probablemente la familia de Flor Silvestre ha entrado a su cuarto, claro que el servicio ha entrado a hacer limpieza, pero todo, absolutamente todo está tal cual Flor Silvestre lo dejó. A Marcela también se le preguntó quién se quedaría con el rancho El Soyate, respondiendo que serían Pepe y su hermano Antonio, ya que ellos fueron los que estuvieron más tiempo en ese rancho, cuidándolo y trabajando en él. Esto pasa siempre que una gran estrella, una gran leyenda pierde la vida. Siempre se pregunta a la familia, si acaso es posible que haya un conflicto entre los hermanos, debido a que tal vez a uno no le pareció la parte que le dieron del testamento. Pero en este caso Marcela aseguró que esto no sería posible, ya que la mayor herencia que les dejó fue el amor. Con sus propias palabras la hermana de Pepe Aguilar aseguró, Nosotros no le entramos mucho a eso, nos dejó su amor y su ropa, sus abrigos de mink, los brillantes y eso. Pero más que nada a mí me dejó el hecho de estar juntas, porque yo crecí con ella, entonces todos estos años de estar pegada con ella, fue maravilloso. Una de las cosas que también se ha mencionado a través de los medios de comunicación, es que si acaso Flor Silvestre le dejó algo de su herencia a su nieta Ángela Aguilar, han sido los propios internautas y la cantante, quienes aseguran que la mayor herencia que le dejó fue esa tremenda voz que tiene Ángela, esa presencia tan suya, tan de Flor Silvestre en el escenario, entregándolo todo en una canción. Ese estilo que tiene Ángela para presentarse en el escenario se lo heredó su abuela, el talento corre por sus venas. Flor Silvestre partió de este mundo a sus 90 años, el 26 de noviembre del 2020, en su rancho. Se dice que hasta su último suspiro estuvo rodeada de sus hijos, nietos y de la música que más le gustaba a ella. Para poder despedir a esta gran leyenda, la familia organizó una muy preciosa misa. El cantante Pepe Aguilar tuvo la oportunidad de platicar unos de los momentos más felices que él pudo vivir al lado de Flor Silvestre, momentos los cuales pudo compartir con parte de la familia y amigos más cercanos. Él nos platicó lo divertida que era Flor Silvestre, lo extraordinaria que ella era como pareja, y lo grande que fue como artista. El inmenso legado que nos dejó Flor Silvestre vive todavía en cada canción, en cada una de las películas que protagonizó, en cada uno de sus familiares que junto con su esposo, Antonio Aguilar, sigue presente. En el documental su destino fue querer. Podemos conocer más a fondo quién fue Flor Silvestre, la llamada reina de la canción mexicana. Este documental de hecho lo hizo la esposa de Pepe Aguilar, Annalise, hace unos cuantos años. Ella tuvo una muy íntima charla con su suegra Flor, quien entre muchas cosas le contó principalmente cómo conoció al amor de su vida, su alma gemela, Antonio Aguilar. Cuando se dio a conocer la triste noticia de que Flor Silvestre ya no se encontraba con nosotros, Pepe Aguilar nos invitó con mayor razón a ver este documental, para conocer a detalle no sólo a la gran cantante, a esa excelente actriz, sino para que conozcamos más a fondo a la mujer que fue, a la gran esposa, mamá y abuela. A pesar de que relativamente ha pasado poco tiempo, la pérdida de Flor Silvestre sigue sintiéndose. Por eso nosotros también queremos rendirle homenaje. Te invitamos a que veas este documental. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que también síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.